Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos al nuevo vídeo. Hoy voy a hablar sobre la compleja, incluso crítica situación que padecen algunos trabajadores que sufren retrasos importantes en el pago de sus nóminas o incluso pueden acumular varias mensualidades de salario impagado. Esto, como es obvio, perjudica gravemente a su economía personal y familiar, puesto que no pueden afrontar los gastos cotidianos de su día a día. Estas situaciones no siempre son sencillas de resolver y, si hay que enjuiciarlas, la mayor parte de veces se alargan bastante en el tiempo. Voy a grabar una serie de tres vídeos en los que voy a tratar cuestiones relativas al impago de salarios. En este primer vídeo veremos cómo reclamar los salarios impagados y los tiempos que se manejan en los juzgados. En el segundo vídeo hablaré sobre los intereses de demora salarial, cómo se aplican y sobre qué conceptos se aplican. Veremos un ejemplo de cálculo de los mismos. Y en el tercer vídeo hablaré sobre la extinción de la relación laboral por impago de salarios o retrasos graves y continuados en el pago del salario, un incumplimiento empresarial que el trabajador no está obligado a soportar y, por tanto, se le ofrece la posibilidad de extinguir su relación laboral. En los términos que explicaré en el tercer vídeo de esta serie. ¿Dónde podéis encontrar los enlaces a estos vídeos? Pues en el final de este mismo vídeo. Voy a poner dos pantallas finales con los enlaces a cada uno de los vídeos que he citado. Por el momento vamos a dedicar este vídeo a la reclamación de salarios y a valorar qué posibilidades hay y cuáles son más rápidas que otras en cada caso. Si os gustan mis vídeos y os sirven los consejos que os doy en los mismos, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube. Es una manera de apoyarme para seguir creciendo y que siga motivado para seguir publicando información de este tipo. La primera cuestión a resolver es qué fecha límite tiene la empresa para pagar la nómina a sus trabajadores. El pago puntual del salario es una obligación de la empresa y el retraso en el pago de las nóminas es un incumplimiento empresarial. ¿Qué fecha máxima tiene el empresario para pagar el salario? Pues la que se haya acordado con el trabajador o la que se acostumbre en la empresa. Si en una empresa se pagan las nóminas el día 30 de cada mes, esa es la fecha límite que tiene la empresa para abonar el salario a sus trabajadores. El día 31 o el día 1 del mes siguiente estamos ya ante un retraso del pago del salario, un retraso leve, obviamente. Si la empresa se retrasa 15 días en el pago, pues más grave será ese retraso. El artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que, en caso de demora salarial, el empresario está obligado a pagar un interés del 10%. Esta cuestión la voy a explicar con mucho más detalle en el segundo vídeo de esta serie, que podéis encontrar al final de este mismo vídeo. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de intereses de demora. En este vídeo voy a centrarme en las vías de reclamación de salarios impagados. Cuando la empresa incurre en un impago definitivo del salario y el trabajador ve que no va a cobrar esa deuda de forma amistosa, sólo cabe presentar una demanda judicial. Existen tres vías para hacerlo. Si la relación laboral sigue viva, el trabajador sigue trabajando en la empresa, puede que le convenga extinguir el contrato, puesto que acumular impagos de salarios no tiene ningún sentido. En ese caso puede presentar una demanda de extinción de la relación laboral por incumplimiento empresarial, concretamente por impago reiterado del salario, y reclamar una indemnización, la misma que se paga en caso de despido improcedente, y poder acceder a la prestación por desempleo, a cobrar el paro. Esta posibilidad la explico con mucho más detalle en un vídeo dedicado exclusivamente para la extinción de la relación laboral, que os enlazo al final de este mismo vídeo. Voy a poner una pantallita final que dirige al vídeo de extinción de la relación laboral. Para situaciones en las que el trabajador está fuera de la empresa porque se ha ido a trabajar a otro sitio o lo que sea, y lo único que tiene que reclamar es una deuda salarial, existen dos posibilidades para hacerlo a través del juzgado, una es más rápida que otra. La vía más rápida es el proceso monitorio, es un proceso escrito, no hay juicio, y está pensado para reclamaciones de deudas salariales inferiores a 6.000 euros. Si la cantidad a reclamar es superior a 6.000 euros, hay que irse a la vía ordinaria que explicaré después y que es bastante más lenta que el proceso monitorio. Otro requisito para poder reclamar salarios impagados vía proceso monitorio es que el juzgado consiga notificar la demanda a la empresa. En caso de que la empresa esté cerrada o haya cambiado de domicilio y no sea posible notificar con éxito esa demanda, habrá que ir igualmente a la vía ordinaria, más lenta como he dicho. El proceso monitorio se resuelve en cuestión de meses, dos, tres, cuatro o cinco meses a más tardar, dependiendo de la velocidad del juzgado en el que se haya turnado la demanda. Se envía un requerimiento de pago a la empresa, se le dice que tiene que pagar la deuda al trabajador o, en el plazo de diez días, exponer las razones por las cuales no tiene que pagar esa deuda porque ya la ha pagado anteriormente o el motivo que sea. Si en el plazo de diez días la empresa no dice nada, se archiva el proceso monitorio y el trabajador puede presentar una demanda de ejecución y solicitar el embargo de bienes de la empresa para satisfacer su deuda. Si finalmente no hay bienes en la empresa y se declara la insolvencia de la misma, pagará el fondo de garantía salarial, como explicaré más adelante en este mismo vídeo. Y la segunda posibilidad para reclamarse a ellos impagados en el juzgado es la vía ordinaria, que es bastante más lenta que el proceso monitorio. Los tiempos para resolver un procedimiento ordinario suelen ser de doce, catorce meses, por lo menos aquí en Castellón. Habrán juzgados en otras ciudades más rápidos y también los habrán más lentos. La vía ordinaria es la simple presentación de una demanda de reclamación salarial y la celebración de un juicio. Es una vía bastante más lenta, tarda bastante más en resolverse y en caso de que el trabajador obtenga una sentencia favorable y la empresa siga sin pagar los salarios, pues igualmente habrá que presentar una demanda de ejecución y solicitar el embargo de los bienes suficientes para satisfacer la deuda del trabajador. Para casos de empresas insolventes o concurso de acreedores de la empresa, terminaba pagando la deuda al fondo de garantía salarial, como ocurre la mayor parte de veces, porque normalmente cuando un trabajador no cobra su salario es porque la empresa no puede pagarlo, porque está atravesando una situación económica difícil y si se alarga en el tiempo esta situación y se acumulan varios impagos salariales, probablemente la empresa terminará abocada a una insolvencia o a una declaración de concurso de acreedores, porque en caso contrario no pagar la nómina a un trabajador no tiene ningún sentido. El trabajador es quien genera rendimiento y productividad a la empresa y no pagar el salario es contraproducente para la propia empresa. Por tanto, en casos de insolvencia y concurso de acreedores habrá que realizar los trámites oportunos y finalizados los mismos se presenta una reclamación al fondo de garantía salarial que se hará cargo de las deudas salariales impagadas por la empresa insolvente o en concurso de acreedores, eso sí, con un máximo de 120 días. Fogasa no paga más de 120 días de salarios impagados y únicamente salarios que dan fuera de Fogasa otros conceptos extrasalariales como por ejemplo suplidos por vietas, kilometraje, desgaste de herramientas o incluso los intereses de demora, Fogasa tampoco paga intereses de demora salarial, por lo tanto si el trabajador ve que está acumulando impagos salariales por encima de 120 días de salario lo recomendable es extinguir la relación laboral cuanto antes, porque lo contrario es trabajar gratis. Si la empresa termina declarándose insolvente, el trabajador va a perder irremediablemente toda la deuda salarial que supere los 120 días, los cuatro meses de salario impagado. Y por el momento esto es todo, estas son las posibilidades de reclamación de salarios impagados que tiene el trabajador. Si queréis saber más sobre intereses por demora salarial y cómo calcularlos o sobre la posibilidad de extinguir la relación laboral por impago de salarios, os dejo aquí dos pantallas que os enlazan a los vídeos que he citado y yo por el momento me despido de vosotros, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube porque es una forma de apoyar mi labor online y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.